Mi nombre es María Fernanda, Nuestra México del futuro. A mí me gustaría que México se alivinara en forma de la limpieza y todo eso, porque también la democracia, porque todos son unos corruptos y eso es lo que más nos tiene mal a todo México. Y la educación que valoran bien a los profesores y pues que le diera más oportunidades a las personas que no tienen oportunidades y recursos para estudiar. Y pues eso sería todo.